Hola, hola. Hola, hola. La semana pasada venimos. Todavía estaba trabajando. ¿Se acuerdan? Ya, ¿ahí? Ya, ¿ahí? No, no hace poco. Ah, no, no. Yo le digo, hermano, no, 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 no. Ahorita me encuentro. Bueno, bien, ah. Salve, mi amigo. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y de ahí estos los llevan a quemar. Sí, esto lleva un gran procedimiento. Dice ella, lo estuvo platicando la vez pasada. Sí. Ahí le falta todavía. Sí, ya la gente hacen las orejas. Ajá, después, ajá. Los primeros hacen esa parte y de ahí van las orejas. Aquellos a veces no tienen que quemarlos. Sí. Aquellos, mire, parece que ya están rocidos y falta que meterlos al horno todavía. ¿Vean? Estos los bajos de las orejas y luego tienen la noche. ¿Vean? 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 ¿Vean los cantaritos? Sí, ahí están los chiquititos. Sí. ¿Aquellos ya se han quemado? ¿Los de qué esquina dejan? Sí, ya están listos. ¿Qué es lo que decimos? ¿Por qué nos encontramos? Todos estaban sin asolidad. Sí, ellos estaban los quemados, ¿no? Sí, estaban bastante desmorales, ¿no? Ay, ¿cómo era tan fuerte? Querían. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. a elegir otro mirad, esperadis a ver si, son como arroceras hay canegolas también hay comaditos chiquitos para poner calentarte muchas cosas que quieren sacarnos de la luta muchas cosas que nos llevan a tomar desviaciones en la vida porque en ese momento satisfacen algo en nuestro interior en ese momento son muy atractivas en ese momento es lo que deseamos o pensamos y la vida es muy linda llena cuando vea como fabrican los comales si hombre porque yo creo que no sabe no mira, ya está un oreja ahí ya está la orejita pero este bar está de agua listo, no parecerá si cualquier práctica si allá por sacarle con lucha le decían pero solo aquí tiene oreja es que ahí son de oreja y la tierra es de una tierra colorada que fíjense ella se quiebra esa gente si les da el negocio porque como los hacen bien porositos luego la cerraste y lo compramos y lo compramos estos son de duración ya les duro pero también se quiebra porque no le ganamos cree que somos alturrones cree que en su concepto el vestido de vida es absoluto pero también es rendida ay, se hunda Dios ¿sabe lo que dice la Biblia? nos dice escuche en ese capítulo 28 de Proverbios algo muy sencillo dice el que confía en su propio corazón es inicio así que ahí es la afinada que le está dando casi ¿sí? la pulida que guay que quede bien y dice con el trato sí Dios ha preparado un camino para que usted ni tocas uñemos en chavilla por haber caminado en chavilla la preparada es como algo hay grande ¿verdad? sí es que es más grande sí para pasar café sí para pasar café o para las tortillas o para las tortillas huele bastante sí al pensar en los tempos de caminar sabe adentro y hoy bastante gente mejor está usando las planchas por más rápido pero también es diferente la tortilla el sabor no es lo mismo no es lo mismo no 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 si es como los robinoles para cocinar en Goyate si Goyate Marro es todo más buena que el sabor aló y vida hermana nuestros nombres es el Cristo y el Cristo y el Cristo y el Cristo es nuestro salvador nuestro Señor y el Espíritu el Espíritu es el Santo que te enojo para ti oh de veras que bueno ¿verdad? por acá y para ti que bueno ah pues que se diviertan los hipotes ahí viviendo con su cuidado con la audiencia sigue atrás no 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 hermanos hermanos en Cristo y amigos no 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 ahorita son los que no Gracias.